El Reborn, el mundo desde México. Hola, qué tal queridos amigos, bienvenidos a La Canica Azul. Michoacán está en un punto de quiebre. Hay dos factores que le invito a considerar en su análisis, hay dos factores que le invito a reflexionar. Pero son dos factores muy relevantes que podrían poner en jaque la estrategia del gobierno. El primero es el abatimiento de Nazario Moreno. En términos generales, el haber descabezado a los caballeros templarios con su líder más carismático es una buena noticia, a pesar de que lo habían dado por muerto. Pero imagínense nada más que estuvo dos años, que todo el mundo creía que estaba muerto y por lo tanto tuvo tiempo suficiente para fortalecerse. Después lo abaten, nos muestran que ya lo abaten. Y ahí, a diferencia del cártel de Sinaloa, que tenía un triunvirato más formal en una organización de 80 años de edad, en el caso de los caballeros templarios es una organización menos sofisticada, más violenta y tiene liderazgos fuertes, como es el Quique Plancarte, que está libre, o como es la tuta que está libre. Por lo tanto, cabría esperar una reacción violenta interna, una canibalización interna de los caballeros templarios. Pero por otro lado le agregamos el segundo factor. El segundo factor es que las autodefensas están fracturadas, como ya lo hemos visto. Están rotas las autodefensas. Las autodefensas no es un grupo homogéneo. Las autodefensas son varios grupúsculos que se unieron alineando sus intereses. Pero ahora han tomado la ley en sus manos, como en su momento lo hizo la familia de Michoacán, la familia michoacana del señor Nazario Hoy Abatido, que se erigió en el defensor de la población y acabó siendo el tirano de la población. Hoy, les recuerdo, los grupos de autodefensa quitaron y pusieron un presidente municipal como si fuera un calzón, ¿no? Y hoy se encuentran fracturas, pero hoy se están enfrentando, mostrando sus armas a todo el mundo. Así que el gobierno puede pagar una factura muy alta de haber prohijado grupos armados donde no sabía quién está detrás de esos grupos armados. Hoy Michoacán se encuentra en un punto de quiebre. ¿A usted qué le parece? La caneca azul. Blue Report Blue Report El mundo desde México